Descampos recibiendo al cuadro de Platense, que por cierto el profesor Juan Cortés Líguez ya estuvo en el banquillo. Expulsado el profesor Corti en este encuentro. Uno por uno iba ganando el cuadro de Santa Tecla con tanto de conga a los dos minutos rápidamente y empataba las acciones. Ortiz, hay, en el 90 más 8. Y precisamente en esa situación, como usted escucha, el 90 más 8 era la molestia de parte de la gente de Santa Tecla por el tiempo que se había agregado en este partido. Profe Elmer. Bien, no tenemos todos los elementos para hacer un análisis completo en relación al partido sobre muchas situaciones de las que se mencionan y pues en ese sentido, como lo hemos mencionado, hay que ser prudentes para no emitir un juicio de valor sin tener todos los elementos. Sin embargo, se ha hablado muchísimo, ¿verdad? Para los que estaban a través de la plataforma de YouTube, el primer gol, pues como lo compartía ahí el señor productor, se veía una situación en un gol que, el primer gol precisamente, que es un gol que parece o está en posición adelantada. Luego, el segundo gol, tiene que ver el hecho de que también hay una posible posición adelantada, pero bien lo decía Emiliano y esa es la forma de describir la situación, que lastimosamente la toma no es la idónea, la ideal, para emitir un juicio de si hay fuera de lugar o no. Entonces, en ese sentido, pues queda una duda razonable y como al no haber elementos de valor para poder hacer un juzgamiento, se le da el beneficio del asistente. Sin embargo, aunque pareciese una contradicción, está el elemento de que el primer gol se da en la misma zona del asistente, que se da el gol del empate. Exactamente el mismo. Que si hay una situación en la que el jugador que hace la sombra, está en posición de fuera de lugar y tuvo un impacto en el desempeño del defensa, que iba a ser la cobertura, por ejemplo. Y del mismo portero, porque si el portero no ve que viene nadie de frente, él da el paso para cortar el centro, porque sabe que seguramente hay poco ángulo, en el caso del que quiere, de Landa Suri creo que es, que tira el centro, tiene poco ángulo para patear el arco y lo más favorable es tirar el centro. Entonces, da el paso adelante y corta el centro tranquilamente o sale a rebotar o lo que sea, pero no se queda abajo viendo que hay un defensor de frente y es donde puede errar él en el fildeo de la salida. Entonces, eso te genera la duda en relación a si el asistente estaba concentrado o no en relación al juego, de manera general, por la segunda acción que se da al minuto 90 más 8. Y aquí sí tenemos, digamos, elementos para poder generar una opinión o un análisis en cuanto al tema del tiempo agregado. Que lo hemos mencionado reiteradamente que en nuestro fútbol, en el fútbol de primera división, ya no digamos en otras categorías, no tenemos el orden, el manejo, de adicionar el tiempo según se ha perdido. Y como consecuencia, cuando hay un tiempo, digamos, como en este caso de 8 minutos, termina asustando que uno dice, ¿por qué dan tanto tiempo? No sabemos las circunstancias del juego que pudieron llevar a que el árbitro agregara esa cantidad de tiempo. Entonces, pero sí da la sensación de que ¿por qué tanto tiempo? Si recuerdan también un partido, un alianza platense que se dio 9 minutos y se generaba la discusión de que ¿por qué en ese partido sí se dan 9 minutos? Y para que vean que no es una situación que tiene que ver con uno, lo que uno puede decir es como decir solo por hablar. Por ejemplo, en el partido, en el Clásico Nacional, Fajáguila, la falta del penal de esas zancadillas se comete al minuto 74. La ejecución del penal se da al 77. Estamos hablando de 3 minutos entre la falta y la reanudación y luego del minuto 77 la celebración del gol y la posterior reanudación del juego un poquito más allá del minuto 78. Solo ahí estamos hablando al menos de 4 minutos para agregar. ¿Cuánto fue el tiempo agregado en el Clásico Nacional en los 90 minutos? 5 minutos. Y hubo sustituciones. Entonces, no hay coherencia en ese sentido de manera general de parte de los árbitros de mantener una uniformidad del control del tiempo para evitar especulaciones. Claro. Porque aquí tenemos que dejarlo claro. Se aplica como, por ejemplo, lo más reciente que fue Qatar, la norma de decir que vamos a reponer cada situación en la que se pierda tiempo de tal forma que podremos ver hasta partidos de 10, 15 minutos con tiempo agregado porque lo amerita y todos lo vamos a aplicar así o como ha venido siendo la costumbre de manera general en nuestro fútbol, que los árbitros no terminan reponiendo todo el tiempo perdido. Entonces, esa es una tarea pendiente de parte del arbitraje a corregir, ponerse de acuerdo, unificar criterios que tienen que reponer todo el tiempo perdido en diferentes situaciones, independientemente del marcador, independientemente de muchas situaciones. Claro, hay unas únicas excepciones. Como lo ha dicho el mismo Pierre-Louis Colina, y no voy a venir yo a contradecir al que actualmente es el presidente de la Comisión de Árbitros de FIFA, con una larga y gran trayectoria dentro del arbitraje, que cuando tenés partidos con una diferencia de goles amplia y que ese marcador no va a tener ninguna incidencia en afectar a otro equipo o a los mismos participantes para quedar clasificados o eliminados, no hay razón de ser de dar un tiempo agregado más allá de uno o dos minutos, por decir algo. Entonces, en ese caso, cuando tenés partidos que hay una categoría en juego, te obliga a que esos aspectos se manejen de manera uniforme. En este caso, por ejemplo, en el Sergio Torres, en el Firpo Jocoro, en el Estadio de Sonsonate, en el Santa Tecla Platense, y así en los demás escenarios, para evitar situaciones que se puedan generar como distracción, realmente, para poder analizar la parte técnica que es la que corresponde en ese sentido, evitar especulaciones sobre esa situación, y bueno, habrá que ver qué reportan los árbitros y qué más elementos hay en ese sentido, porque luego también hay una respuesta, como ya lo mencionó y lo dio a conocer Diana, de parte de Santa Tecla, a través de un comunicado que es, digamos, bastante fuerte en ese sentido. Profe, el resultado. Y el resultado no cambia mucho las cosas. Hablando del otro lado, ¿no? Ayer hay un corto también en la página de nosotros, donde algunos amigos de Twitter me hicieron señalamientos, pero miren la tabla hoy. Hablaban de mi análisis sobre Platense, que tenía más de cinco puntos de ventaja. Hoy con el triunfo de Firpo está a dos. Y si Firpo está peleando para el descenso, un equipo que solo está a dos puntos de ellos, habiendo más de diez de juego, también está en la misma pelea. Entonces, Platense hoy está en la bolsa de los que pelean por el descenso. Ahí está la tabla de posiciones que la comparto para los que están al revés de la plataforma de YouTube. con Chalatenango con veintiún puntos, Santa Tecla con veinticuatro, Firpo veintisiete y Platense veintinueve. Y sobre todo porque, bueno, Chalatenango hoy por hoy tiene un partido pendiente y todavía tiene pendiente jugar en contra de ellos. Entonces son dos factores en los cuales podría recortar posición, pero eso va para el otro lado. Bueno, Cortés ya estuvo en el equipo. La verdad que no se vieron o no se vio mucho cambio en general, lo que sí que se vio un equipo, Platense, ¿no?, que con las urgencias que tiene y encima que las cosas no están fluyendo a su favor. A los dos minutos ya entra en desventaja, es prácticamente salir a la cancha con un gol en contra. Y después de ahí fue un partido que fue bien complicado, fue bien difícil, bien... Yo me imagino para los árbitros como ahora ha sido, ¿no?, el partido con las urgencias, porque las urgencias las tenían los dos equipos y después con todas las situaciones que se dan. Los dos equipos internamente parece que no están bien, entonces te protestan por todo, todo es un problema, partidos muy cortados, con poca fluidez y si a eso también le sumás a que tenés un portero como Almeida que cada vez que va ganando le saca el jugo a cada minuto que puede legalmente, ¿no?, dilatar, obviamente después eso se traduce, se podría traducir en lo que nosotros decimos que es un excesivo tiempo de descuento, pero eso pasa siempre, no pasó... No lo digo que pasó anoche, pero eso normalmente pasa. Almeida cuando juega en Santa Tecla, Almeida cuando jugaba en Firpo, es una de las cosas que todo el mundo señala, ¿no? Entonces, por eso le digo, tenemos que ver el partido completo para sacar ciertas situaciones. Y después, a mí me parece que la jugada del gol de Santa Tecla de Senosa no toca la pelota, pero influye porque está en la línea de juego, ¿no? porque influye en, digamos, en la mecánica de todos los demás que podrían... El tanto de con... Que influyen en todos los demás que podrían entrar en la jugada, en el juego de sus odichas. Y después, en el segundo, lamentablemente, la visión de la cámara no es la mejor. Parecería que Ortiz está adelantado cuando se va a patear la pelota. Y después, esta falta que es la que genera el tiro libre, ¿no? Que donde se da el empate, ahí me parece que hasta pudo haber sido... Allá atrás se ve un jugador de verde también que viene forcejeando con uno de platense. Entonces, esa es una panorámica que nosotros no tenemos. Sí. Por lo mismo, esas situaciones que, como decía... El jugador que salta en la espalda con... Y en renderos. Exacto. Con Ortiz en renderos. Eso es bien mínimo y ahí uno tiene que tener la línea para saber qué tanto, ¿no? Y aparte, con una camisa como la del Santa Tecla es muy fácil sacar la línea de si está en Opsay o no. Porque la camisa misma es la que te... Es muy llamativa ante los ojos. Pero... Creo que en este empate, más allá de que los dos puntuaron, creo que no cambia nada en las situaciones en la tabla. agregaron una situación no solo para este juego sino que para lo que resta que obviamente el tema del descenso ya está a un punto de efervescencia que requiere de todas las partes que toman decisión en este fútbol de las autoridades de tomar medidas extraordinarias en beneficio de la integridad del juego y de todos los participantes. ¿Cuál puede ser una de esas medidas? Y que está ahí de manual ni siquiera hay que tomar una medida en la cual hay que generar un invento. Es el uso o implementación de los comisarios de partido al menos en los partidos en los que hay equipos involucrados en el descenso debería de auxiliarse al equipo arbitral para que no estén preocupados en el tema de seguridad y de los otros aspectos administrativos y de logística del partido para que los árbitros se puedan centrar en la parte del rectángulo de juego asignando un comisario del partido para que él pueda verificar todos estos aspectos de seguridad y descargar responsabilidad a los árbitros pues obviamente con el objetivo de que tengan digamos mayor enfoque y mejor rendimiento. Y la victoria de Firpo nos vamos a revisar ese encuentro dos por uno y un importante resultado sumando a tres.